hola gente cómo están hoy les traigo mister miracle de ovni press edición absoluta sí 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 al fin al fin lo tenemos al fin lo tenemos acá está miren el cacho de tomo que es a sacar el separador ya me voy a acordar donde estoy que les puedo decir como siempre una tapa el tamaño que nos tiene acostumbrado ovni press sí y vamos a ver acá una etapa muy linda un color con un verde en el título que en la oscuridad o si estamos en penumbras vamos a ver que resalta muy bien no es súper mega fosforescente pero va a resaltar muy bien los los colores me gusta me gusta el arte que hicieron en la tapa se la re jugaron de todo lo que sacó ovni press puedo decir que es lo mejorcito o sea lo más original está muy copado al costadito vamos a tener la gráfica para nuestra biblioteca lo ponemos de costadito contra la luz vemos ahí todos los detalles si todos estos detalles lindos que nos tienen acostumbrados acá las cadenas también están están y vamos a tener acá la sinopsis con arriba miren lo del código de barra es algo muy muy curioso no muy copado la sinopsis pueden pausar para verla yo mientras les voy diciendo que es una historia muy copada este personaje fue realmente olvidado del mundo de lo que es dark side los los nuevos dioses los new gods siempre es dark side siempre son los mismos quizás quedaron un poco regalegados orión milagro miracle como quieran decirle así que bueno muy importante esta historia ganadora del eisner son como los oscar de los cómics para los que no saben mejor guionista mejor dibujante tom king es el guionista mitch gerrard el dibujante un arte increíble lo que tiene este tomo la historia bueno quisiera hacer un paréntesis acá yo creo que en las épocas que vivimos de tanto problema de adolescente después de salir de la pandemia adolescente niño quizás como padres queremos comprar un un cómic para nuestros chicos nos encontramos esto en algún puesto de diarios en algún en algún lugar por ahí no sé igual milagro bueno empezamos a ojear a ver de qué va la historia hacemos así nos encontramos que es un tipo bueno un escapista el mister milagro y nos vamos a encontrar con algo muy fuerte en las primeras hojas y esto no acá nos cuenta la historia de ellos si como conoce a barda otro personaje importantísimo en esta historia los hermanos nada que ver esta ilustración a lo que tiene todo a lo que tiene adentro lo que pasa es que toca una temática muy fuerte ya de entrada acabamos toda la historia llegamos al capítulo 1 y vamos a tener ya el dibujo en sí todo este arte que hace gerrards excelente maravilloso lo de tom kim también y al principio nos vamos a encontrar con esto maestro muy fuerte boludo o sea y alguien que tiene las ideas un poquito flotando en el valero quizás debería o con algunos problemitas debería tener acá más 10 más 18 más 16 un pequeño aviso no después cada uno hace lo que quiere volvemos a la etapa miren las cadenas el milagro también con este relieve muy lindo en fin el ovni acá si ya somos adultos les voy adelantando que esta historia la tienen que tener loco ya hay que tenerla toca de una forma para algunos va a ser banal muy banal para otros va a estar muy buena si antes que nada les quiero decir que al principio lean el prólogo yo soy una persona que los prólogos a veces se los pasa un poco por el ojete no los ve pero este prólogo de tom king quizás ayude a entender un poquito lo que hizo con milagro quizás yo lo veo como necesario leerlo me parece que me parece que es bueno leerlo vamos a aprovechar un poco y entender un poco lo que quiso hacer el vamos a tener un arte hermoso este van a estar viendo miren dark side is esto va a estar dark side es perdón en español el dark side es nos va a estar acompañando durante casi toda la historia y yo a ver prejuzgando acá tenemos el capítulo 2 como siempre hay que separar todo y algo muy bueno que tiene entre capítulo y capítulo es como que tenemos una voz en off acá abajo que nos va diciendo en el próximo capítulo nuestro héroe va a encontrarse no sé qué sigan a mister miracle al adelantar al entrarse en una nueva etapa es como que tiene una voz en off como si estuviéramos viendo un capítulo de una serie de televisión muy copado muy copado el arte es una bestialidad miren lo que es esto miren este paradimon no les quiero adelantar mucho no les quiero adelantar casi nada en realidad porque cada cosa que les muestre va a ser un spoiler cada cosa nos vamos a meter mucho en la mente de milagro yo lo que les estaba diciendo es que yo esta historia la prejuzgue la prejuzgue mal me animé a comprarla si alguien me quiere esponsorear con comics gracias por favor háganlo necesito más material para el vídeo yo sé que a ustedes les gusta un montón les estoy mostrando el contenido extra mientras les digo la prejuzgue porque dije hoy va a ser una historia de amor de milagro con barra bla 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 nada que ver amigo nada que ver vayan con los ojos cerrados como fui yo a comprar esta historia háganlo háganlo porque van a tener mucho apócolips mucho new gods van a tener una historieta miren lo que es este cacho de libraco acá les voy a más adelante del vídeo les voy a dejar un poco un poco las cosas de las cuestiones técnicas gente vayan a comprarlo van a tener una historia increíble 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 así que cerramos un poquito el vídeo con esto que les estoy diciendo compren la no se van no es esto la historia no es scott ahí teniendo problemas maritales con barda no 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 nada que ver nada que ver si hay un poco de eso pero compren la está muy buena me la leí esta semana me encantó siempre fue un personaje que me gustó muchísimo cuando leía la justice league internacional siempre 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 me gustó vamos a dejar el hito acá porque de este costado les voy a poner las cuestiones técnicas si la cantidad de capítulos la cantidad de hojas y demás no lo voy a aburrir compren mister miracle de ovni press la historia se desarrolla muy bien tiene una trama muy interesante demasiado interesante apócolips por todos lados y si dark side va a estar porque dark side está en prácticamente en cada hoja de todo este tomo algo negativo bueno como siempre el tamaño de opnipres no lo entiendo como les digo en cada vídeo de cada review que tengo pero no sé si alguien se la compró y le pasó esto miren lo que es este arte boludo bien lo que es este arte tremendo lo que hacen acá termina en los bocetos mira lo que me pasó me vino con hojas unidas boludo mira mira no sé qué onda no sé si alguien más la tiene se puede despegar yo ahí con una tijerita las voy a bueno el vídeo en el que jason todd rompía un cómic no bueno gente espero que les haya gustado me comí un error de impresión tremendo den like sugieran lo que quieran que como y quieren ver por favor anoten lo buscamos lo hacemos y si no lo tengo físico bueno lo buscamos en internet y le hacemos una una review pero vayan por esto vayan por esto porque esta historia es fenomenal gracias a todos suscríbanse activen la campanita vamos a estar con muchos más cómics como siempre pulgares arriba para esta historia nos vemos hasta la próxima